Y ya estamos retornando de la primera media hora de programa y estamos con un gran invitado en sed. Adelante, Valeria. Gracias, Ceci. Y esta vez estamos con Rubén Saavedra. ¿Cómo estás, Rubéncito? Hola. ¿Qué tal? Bienvenida al programa. Les cuento que es director promotor de la Academia de Fútbol Cantolao. Y por supuesto, aquí estamos con Angelo. Mientras vamos a entolar esa pequeña entrevista que tenemos preparada para ustedes, vamos a pedirle a Angelo que nos propere unos traguitos. ¿Sí o no? Bueno, así es. Así que empezamos. Bueno, Rubéncito, bienvenido nuevamente. Y empezamos más o menos para que nos digas de qué se trata esta segunda Copa de la Amistad Sur 2018. Gracias por el espacio. Buenas noches. El motivo de esto es presentar oficialmente al torneo de la segunda Copa de la Amistad Sur. En esta segunda versión que se va a desarrollar el 27 de julio al 1 de agosto. Es un torneo internacional de fútbol de menor y lo está promocionando la Academia de Oportiva Cantolao en la ciudad de Tanga. Así es. Bueno, hablábamos ya entre cámaras, detrás de cámaras, que esta academia ya tiene más de 30 años aquí en Perú. Sí, tenemos 35 años, de los cuales tenemos ya 32 ediciones que tiene la Copa de la Amistad en Lima. Esta es la segunda en Tanga. Bueno, y también hablábamos de que hay innumerables figuras de este aspecto futbolístico que ya han sido parte de estos campeonatos de la Copa de la Amistad. Me decías que Messi también había participado. Sí, bueno, de los 32 años que se viene realizando la Copa de la Amistad en el Perú, hemos tenido la suerte de contar con grandes participantes, que hoy en día son estrellas mundiales en el fútbol, como el caso de Messi, el caso de Pizarro, Farfán, Paolo Guerrero, Zanetti, el chino Recova, por dar algunos números, que han pasado por el torneo de Cantolao. Y por supuesto, creo que tenemos, sin más me equivocarme, casi el 80% de futbolistas que juegan en primera división de fútbol peruano han pasado por Cantolao. Bueno, Rubén, y cuéntanos, aquí en Tanga, ¿cómo es este mercado del fútbol aquí? ¿Y cómo, qué tal le ves a los niños? Es un semillero, sabemos que cuenta, ya el trabajo con niños desde cuatro años, tres años. Cuéntanos, más o menos, ¿cómo es la formación y qué impulso le dan a la niñez en Tanga, no? Bueno, en Tanga, pues, todos sabemos que Tanga es una tierra de mucho talento en el fútbol. Han salido grandes deportistas de la ciudad de Tanga, ¿no? Y actualmente en nuestra academia tenemos niños desde tres años hasta 17 años, ¿no? Compitiendo en todas las categorías en los torneos organizados por la liga de Tanga, ¿no? Participamos en el Creciendo con el Fútbol y la Copa Federación, ¿no? Que es este año 2015. Bueno, Rubén, y también cuéntanos, ¿qué escenarios van a tener aquí para poder desarrollar este campeonato de la amistad? Bueno, vamos a utilizar en esta oportunidad, por la magnitud del evento, cinco escenarios, ¿no? Bueno, el principal, la sede principal del torneo va a ser el estadio Joel Gutiérrez del distrito Gregorio Albarracín, gracias al apoyo del señor Mario Ruiz, el alcalde, ¿no? Que nos está ayudando a promocionar el torneo en el distrito, ¿no? También vamos a utilizar cuatro estadios del cercado de Tanga, donde se va a jugar el fútbol once de las categorías, ¿no? Bueno, y como es la Copa de la Amistad Internacional, ¿qué países ya están dentro de estas fechas? En esta oportunidad van a participar, en la primera edición participaron tres países. En esta oportunidad van a participar cinco países, en los cuales tenemos a Ecuador, Colombia, Bolivia, Chile y Perú. Cuéntanos, y si es que quieren inscribirse o quieren ir a ver estos partidos, ¿cuándo empezamos? Las instituciones están abiertas, bueno, algunas categorías ya se han cerrado el cupo, por el evento, ¿no? La expectativa que ha generado este año, ¿no? Ya tenemos solamente algunas categorías, tenemos cupo, pero pueden contratarnos a través del Facebook, Cantolao Tacna, ¿no? Ahí están los teléfonos, las direcciones, donde pueden recibir mayor información. Sí, aquí tienen la banda, para que puedan ver. Y miren lo que tenemos aquí, es una pelotita estrella, esta vez es de la Academia Cantolao, que tiene su propia pelotita, así que ya saben, tienen que visitarlos a nuestros amigos de Cantolao, y no se pueden perder, por supuesto, esta Copa de la Amistad 2015. ¿Algo más, Rubéncita, que nos quieran decir? Bueno, quería aprovechar, resaltar el balón que acabas de hacerse mención. Este año, la sede de Tacna creó propicio darle un realce al torneo, y hemos decidido traer, como tiene el Mundial, su propio balón, Cantolao, el torneo de la Copa de la Amistad ahora tiene su propio balón, ¿no? Que es el balón oficial del torneo, que con este balón vamos a jugar el torneo, ¿no? Que va a dar la diferenciación de los demás torneos a nivel de Perú. Es el primer torneo internacional en el Perú que tiene su primer balón. Nos sentimos orgullosos por esto, por todo el esfuerzo que estamos haciendo para nuestros chicos de Tacna y los participantes que van asistiendo. Un aplauso de todos, por favor, para nuestro querido Rubén y toda la Academia de Cantolao. Gracias. Así que esperamos que sigan los éxitos, y por supuesto, hoy estaremos en la primera fila para ver este partidito. Y por supuesto, ahora viene Ángelo con esos ricos reguitos que nos ha preparado. Gracias, gracias a alguien, distribuidora. Muchas gracias, Ángelita. ¿Cuántas cosas está acá? Bueno, de ahí preparado, como de cerca, tío, el padre. Se prepararon dos cústiles, uno refrescante y uno fuerte. Desde aquí, su padrino tiene el bicho y el cor de almendras, en dos partes y por una, y este es un tilcano de pisco, que es tradicional. Buenísimo, gracias, señorito. Salud. Así que, salud. No te despedes, que ya venimos con más.